Compañeros y televidentes de Noticias JM, el departamento del Cesar se hunde en la drogadicción, prostitución y desempleo. El pueblo tiene hambre y hasta el momento nadie hace nada. Cuando hablamos que el Cesar se hunde no estamos haciendo apología a lo negativo. Lo decimos porque cada día que pasa vemos más pobreza y falta de oportunidades para los cesarenses y no todo por no tener liderazgo de nuestros dirigentes. En primer capítulo me refiero a los mandatarios de turno municipal y departamental respectivamente. El Cesar es un departamento joven que tiene 50 años de existencia y que en sus inicios fue próspero por la ganadería, el arroz y los cultivos de algodón. Además de tener planta procesadora de algodón, pero la falta de proyección y de liderazgo de los mandatarios de turno nos han llevado a engrosar la fila de un departamento cuestionado, sin proyección, sin esperanza y lo más preocupante sin fuente de empleo. Estos mandatarios se han olvidado del campo, por eso muchos se vienen a la gran ciudad a engrosar los cordones de pobreza y de miseria a conducir una moto. A lavar carros en los semáforos, a generar violencia e inseguridad, aumentando las cifras de las estadísticas como uno de los departamentos con más desempleo, inseguridad y falta de confianza en sus mandatarios. Para Noticias JM informó Mr. Mendoza, continúen con más información en estudio.